Gobierno de Navarra. Nafarroaco, Gobernua. Bien, buenos días Egunon. Vamos a comenzar, después de esta presentación, con la primera ponencia que lleva como título Presente y futuro de la transparencia, nuevos enfoques. Y el ponente es Severiano Fernández Ramos, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz. Me van a permitir hacer una brevísima presentación, porque creo que el título encaja perfectamente en la persona de Severiano, por su bibliografía, sus artículos. Tiene varios libros que son, diríamos, auténticos manuales sobre la transparencia, con varias ediciones. Ya no he querido traer otros artículos de este mismo año sobre la transparencia de las aportaciones financieras a los grupos políticos locales. O el último libro, el nuevo sistema de protección del informante, es decir, está realizando investigaciones sobre todos los aspectos últimos que tienen que ver con lo que es la transparencia y también algo que me parece el control de la transparencia. Dado que se ha hablado antes cuál es el título, es el presente y futuro de la transparencia, yo creo que sí que es importante el momento histórico en el que estamos, porque son ya diez años del 2013, la aprobación de la ley de transparencia. Creo que permite hacer un buen balance, o hacer un balance, espero que positivo, pero también es necesario marcarse unos nuevos retos. Como experiencia personal, el martes en clase a mis alumnos les hablé sobre la ley foral de transparencia de Navarra. Pero claro, cuando fuimos a hacer la práctica, una de las cosas, no voy a decir de qué, es cuando hay que ver la ejecución de la transparencia. Y empezamos a entrar en ciertas páginas y encontrar la página de transparencia, ya nos costaba tiempo, pero es que en otras, voy a decir, porque alguna era de alguna entidad local, encontramos que los datos eran de la corporación de hace cinco años, o sea, no estaban ni siquiera actualizados. Pero es que quiero decir que sí que hay unos retos importantes que se presentan en esta ejecución. Se decía que lo más importante de los consejos de transparencia no son las reclamaciones. Pues bueno, yo creo que el crear un espíritu en la ciudadanía de lo que es la transparencia es importante, pero creo que también la ciudadanía y los ciudadanos, sobre todo hoy día, lo que nos interesa son las garantías. Y la verdad que el Consejo de Transparencia, todos los consejos de transparencia, y yo tengo que decir el de Navarra, es una gran garantía. Como yo digo en clase, encontrar hoy día algo que ha subido tanto la cesta de lo compra, los viajes, bueno, bonito y barato, como es la reclamación ante los consejos de transparencia, pues es la mejor garantía que tienen los ciudadanos de esa cercanía y de esa institución independiente que vela por sus derechos. Creo, por tanto, que me parece y felicito a los organizadores, tanto por el tema como por la elección del ponente, porque creo que sí que es el momento de reflexionar qué es lo que ha pasado y cómo se está realizando y qué problemas plantea, y también qué soluciones ha dado la ley de transparencia y también qué retos, porque aquí, como se nos ha indicado en la presentación, nada termina, sino que todo continúa y tenemos que seguir profundizando y mejorando esa transparencia. Nada más, estás en tu casa, es mi casa, es mi universidad, también yo estoy muy orgulloso aquí como profesor de la Universidad Pública de Navarra de presentar a un colega mío de otra universidad, pero que también vemos esta colaboración de la Universidad de Cali. Nada, Severiano, tienes la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Martín, por tu amable presentación. Ante todo, quiero felicitar al Gobierno Foral de Navarra y al Consejo de Transparencia de Navarra, y en particular a las personas de su presidente, Juan Luis Beltrán, por la organización de esta oportunísima jornada sobre transparencia al filo de los diez años de la aprobación de la ley. Y, desde luego, agradecerles la invitación a participar. Para mí, la verdad es que es un honor intervenir en esta Comunidad Foral de Navarra, hablando sobre transparencia, porque quiero expresar que la Comunidad Foral de Navarra, en nuestro sistema autonómico, ha sido y sigue siendo pionera en política pública de transparencia. Quiero recordarles que la primera ley, en rigor, ley de transparencia, es decir, una ley completa que aúna tanto la regulación de la publicidad activa como del derecho a acceso a la información pública, se aprobó aquí, en esta Comunidad Foral, que fue la Ley de Transparencia y de Gobierno Abierto de 2012. Esta Comunidad se anticipó al legislador estatal en un año, un año y medio, prácticamente. Y, no contenta con eso, en el año 2016, cuando la mayoría de las comunidades autónomas estaban estrenando sus leyes de transparencia, ya se preocupó por reformar la ley de 2012. Lo hizo mediante una ley de 28 de abril de 2016, en la que se reforzaron las garantías en materia de acceso. Pero no queda ahí la cosa. Dos años después, en 2008, la Comunidad Foral de Navarra aprobó la primera ley de segunda generación en materia de transparencia, que es la ley vigente de transparencia, acceso a la información pública en buen Gobierno 5 de 2018, situando de nuevo a la Comunidad Foral en la vanguardia de la legislación de transparencia. Buena prueba de que esto es así es que la, hasta ahora, segunda ley de segunda generación, permítame el juego de palabras, es la de la Comunidad Foral, perdón, la Comunidad Valenciana, que se aprobó el año pasado, en 2022, se inspiró abiertamente en importantes contenidos de la ley foral de Navarra. Por ejemplo, en la regulación de los regímenes específicos de acceso a la información o en las competencias del ahora Consejo Valenciano de Transparencia en relación con el acceso, las reclamaciones de acceso en regímenes especiales. Por tanto, creo que de justicia es reconocer que Navarra acredita sobradamente una posición de vanguardia en materia, al menos, del marco legal de la transparencia pública. Dicho esto, yo quiero empezar mi intervención con un cierto elogio, una cierta defensa, un tanto a lo mejor inesperada, a la ley estatal de transparencia sobre la que voy a centrar mi intervención. Vaya por delante, que está claro que la ley de 2013 de transparencia es mejorable, incluso muy mejorable, como por otra parte casi cualquier ley. Pero con la perspectiva que permite en los diez años ya pronto de su aprobación, que no de su entrada en vigor, que como saben, fue posterior, creo que es de justicia reconocer que esta ley, la ley de 2013, ha supuesto un avance rigurosamente histórico. La verdad es que se puede decir, y no sin razón, que en la medida en que la situación que había antes de la ley, de la situación preexistente, era un verdadero páramo legal, por muy poco que se aportara, pues ya iba a suponer un gran avance. Y esto, la verdad, que es cierto. Pero creo que sería una valoración poco, aunque certera, poco justa. Porque el rendimiento social que está aportando la ley de transparencia de 2013 ha sido, la verdad, muy superior al que esperábamos, yo creo que prácticamente todos, y me incluyo. De entrada, me gustaría resaltar una cuestión. La ley de transparencia estatal es una ley respetuosa con el orden constitucional competencial. Lo que, a esa altura, sinceramente, no es poco. No es poco. Sin ir más lejos, quiero recordarles que en el mismo mes de diciembre de 2013 que se aprobó la ley de transparencia, las Cortes Generales aprobaron dos leyes estatales básicas. La ley de garantía de la unidad de mercado y la desafortunadísima ley que se llamó pomposamente de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Y quiero recordarles que ambas leyes sufrieron un severo y muy merecido correctivo por parte del Tribunal Constitucional. Nada que ver con la ley de transparencia. La única vez que se llevó, se ha llevado hasta ahora, hasta la fecha, la ley de transparencia del Tribunal Constitucional con relación con la opción por el silencio administrativo estimatorio en la ley, como sabe bien Isabel, en la ley de transparencia de Aragón, el Tribunal Constitucional respaldó la opción del legislador estatal. Aquí me gustaría hacer un paréntesis en mi intervención, porque yo estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la ley estatal básica en este tema del silencio, aunque es una cuestión controvertida, pero hay un aspecto de la decisión del Tribunal Constitucional que sí me preocupa y es la fundamentación de la sentencia. Lo digo porque el Tribunal Constitucional encuadró la regla del silencio desestimatorio de la ley básica de la ley estatal en la materia sobre procedimiento administrativo común, que, no sé si lo sabrán, es una materia de competencia exclusiva del Estado. En mi opinión, y yo sé que esto es muy discutible, pero en mi opinión el Tribunal Constitucional, no solo en este tema, sino también en otros, está llevando demasiado lejos una doctrina que ha elaborado sobre normas de procedimiento administrativo común singular. Es decir, la facultad que está reconociendo al Estado para dictar normas comunes de procedimiento en materias determinadas. En mi opinión, insisto, y entiendo que todo esto es discutible, esto, a la larga, supone socavar la primigenia doctrina del Tribunal Constitucional, la de la Ley de Aguas, por ejemplo, en la que se decía que las normas de procedimiento tienen un carácter adjetivo respecto a la materia específica de que se trate en cada caso. Es decir, lo que debería haberse hecho en este caso como en otros es determinar quién es el titular de la competencia sobre la materia sustantiva, el Estado o la comunidad autónoma. Y yo creo que en este caso está claro que la materia es no el procedimiento administrativo común, sino las bases del régimen jurídico de Administraciones Públicas. Esto es importante porque está una materia, como su propio nombre indica, de carácter compartido entre el Estado y las comunidades autónomas. Y esto significa que cuando el Estado regula esta materia, no puede regularlo como quiera porque no es competencia exclusiva, sino que tiene que medir mucho su intervención para no invadir y no estar a limitarse en las competencias de las comunidades autónomas sobre su régimen jurídico. Y es lo que no ha hecho el Tribunal Constitucional. La verdad es que si se sigue por esta senda podemos llegar a situaciones absurdas porque nadie niega que las comunidades autónomas puedan regular los aspectos sustantivos del derecho de acceso, pero ahora va a resultar que no puede regular los aspectos adjetivos y trumotales como son los aspectos de procedimiento porque es procedimiento administrativo común. Yo creo que esto no es de recibo. Pero, en fin, cierro el paréntesis, esta digresión y vuelvo a mi discurso sobre la ley de transparencia. Creo también que algunos reproches que se han hecho en su día a la ley no han sido, no parece que hayan sido tan fundados. Por ejemplo, la encendida crítica al silencio desestimatorio que se ha formulado desde distintas instancias y entidades de la sociedad civil, no tanto, por cierto, desde la academia, creo que ha sido desmentida tras la frustrada experiencia de determinadas comunes autónomas en la imposición de una suerte de silencio administrativo estimatorio condicionado. La prueba de que esto es así es que, por ejemplo, en la comunidad de Cataluña o la comunidad valenciana, los órganos de garantía se han visto en la necesidad de tener que admitir las reclamaciones contra supuestos entre comillas silencios estimatorios porque si no quedaba indefenso el ciudadano y esto creo que es la mejor prueba de que este sistema no es viable. En mi opinión, la ley de transparencia es negable que tiene muchas insuficiencias pero tuvo dos aciertos que creo que han sido decisivos, que han sido determinantes. Por un lado, quiero resaltar el acierto en relación con el peso que desde un momento dado se le dio a la publicidad activa. Mientras que los borradores, los anteproyectos que se habían manejado con antelación la publicidad activa tenía un papel secundario incluso marginal cosa que era lo normal en esa época la ley de transparencia ha sentado la publicidad activa en el mismo plano que el derecho a acceso como dos pilares que se complementan y se retroalimentan mutuamente y esto creo que ha sido un elemento clave en el éxito de la ley. El resultado es que en la actualidad disponemos los portales de transparencia de un volumen de información sencillamente impensable antes de la ley de transparencia. Es cierto y se ha mencionado ya que hay desequilibrios territoriales sobre todo en relación con los pequeños municipios que además son legión. También es cierto que existen patologías como Javier Sierra que haya hablado de la infosicación es decir la sobrecarga informativa el uso de un lenguaje complejo la generalizada utilización de formatos no reutilizables pero aún siendo todo eso cierto creo de justicia reconocer que se ha producido un avance sin precedentes y el otro gran acierto en mi opinión ha sido los órganos de garantía no tanto la ordenación sustantiva y procedimental del ejercicio del derecho que está bien sino el papel de los órganos de garantía quiero recordarles porque muchas veces se olvida se pasa por alto que antes de la ley de transparencia de 2013 ya había una ley que regulaba un derecho de acceso a la información en sus aspectos sustantivos y procedimentales comparables con la ley de transparencia me estoy refiriendo a la ley de acceso a la información medioambiental pero no había un órgano de garantía al final ha sido una ley fracasada porque una ley que no se aplicaba y podría contarles muchas anécdotas sobre esto la ley de transparencia al atribuir a estos órganos de garantía no ya la competencia ni siquiera para dictaminar las reclamaciones como han hecho otros países muy cercanos a nosotros sino la competencia para resolver con una decisión ejecutiva esas reclamaciones ha sido realmente revolucionaria para que tengan una idea de la festividad de lo que estoy hablando en la memoria anual de la última memoria anual disponible que es la del pasado año 2022 del consejo de transparencia y buen gobierno me voy a referir a él se señala que en el ámbito del sector público estatal ustedes sabrán que el consejo de transparencia y buen gobierno conoce dos tipos de reclamaciones la de las que llama administraciones territoriales y sector público estatal bueno en relación con el sector público estatal la memoria es accesible se indica que se admitieron a trámite el 93,6% de las reclamaciones y de ese 93,6% de reclamaciones que se admitieron a trámite el 65% concluyeron con un pronunciamiento total o parcialmente estimatorio de la reclamación bueno estos porcentajes son casi alucinantes desde luego muy superiores no ya respecto a los recursos ordinarios que se da por descontado porque como ustedes saben los recursos ordinarios bueno como sabe cualquier ciudadano los recursos ordinarios no sirven para nada sino también muy superiores a los de otros tribunales administrativos y pongo otro ejemplo un ejemplo que pueda tomar por referencia el tribunal administrativo central de recursos contractuales en su última memoria también la del año 2022 se indica que sólo el 22% de los recursos contractuales terminan con una resolución estimatoria total o parcialmente es verdad para que engañarnos que se trata de reclamaciones en procedimientos con interesados en concurrencia competitiva un poco más complejo pero aún así los datos creo que son muy elocuentes pero además y esto creo que es lo más importante en esta historia cuando un ciudadano obtiene una reclamación favorable a su pretensión que como estamos viendo sucede en la mayoría de los casos la resolución del órgano de garantía aun cuando es susceptible como no podía ser de otra manera en nuestro sistema constitucional es susceptible de recurso contencioso sin embargo se produce una curiosa circunstancia una situación un tanto anómala en el derecho administrativo porque es la administración la que ahora tiene que asumir el para ella enojoso la enojosa posición de demandante mientras que el ciudadano se puede parapetar se puede refugiar tras la administración y esperar que ella defienda su posición jurídica esto esto es una de las claves en el éxito del sistema de transparencia en nuestro país por dar algunos datos según los los últimos datos que ha ofrecido el portal de transparencia del estado que se refiere en agosto de este año 2023 el acumulado en el portal de transparencia del estado de solicitudes es de 65.000 a esto hay que añadir todas las solicitudes que se han ido presentando en el sector público autonómico sector público local etc bien a lo mejor no son muchos dirán ustedes porque este 65.000 apenas representa 0,3 por cada mil habitantes pero yo creo que el rendimiento que está teniendo la ley es incuestionable todas las comparaciones que se pueden hacer como siempre se suele decir son odiosas es verdad pero pensemos en la efectividad de otras leyes que han creado derechos de ciudadanía vinculados al principio democrático por ejemplo las leyes de iniciativa legislativa popular yo les pongo dos ejemplos en el estado con una ley vigente desde el año 1984 es decir estamos hablando 40 años se han aprobado desde entonces por esta vía de iniciativa legislativa popular cuatro leyes la última por cierto la de atribución de personalidad jurídica al mar menor una ley por cierto muy controvertida en el caso de mi comunidad autónoma Andalucía con una ley vigente desde el año 1988 sólo se ha admitido a trámite una proposición de ley que por cierto no se aprobó así que cero el balance pero pensemos por ejemplo en otra cuestión participativa el régimen de consultas populares locales que está desde el año 85 en Navarro por ejemplo regulado desde la ley de régimen local de 1990 pues bien con datos los últimos que he podido encontrar de 2017 resulta que a fecha de 2017 los municipios españoles solicitaron al gobierno al consejo de ministros que tienen que autorizarla 124 consultas y el gobierno autorizó 47 es decir un 38% por tanto una cifra que son irrisorias en un estado con más de 8.000 municipios pero además hay datos también más interesantes si se explota la información del portal porque resulta que dos de cada tres solicitantes han presentado una única solicitud y esto que quiere decir pues esto es muy interesante porque esto significa y así lo ha destacado por ejemplo Isaac Martín que del derecho a acceso se hace fundamentalmente un uso instrumental es decir no se utiliza se utiliza prevalentemente para el ejercicio de los más variados derechos e intereses de los solicitantes concejales de la oposición que desean acceder a la información de su corporación para el desempeño de su rol de su función de control político representantes sindicales que piden información a la administración en su condición de empleadora para la defensa de intereses de los empleados públicos investigadores en los más variados campos científicos que precisan información para sus estudios candidatos en una oposición que se han visto entiende ilegítimamente preteridos empresas que concurren a licitaciones públicas denunciantes de ilegalidades etcétera etcétera yo sinceramente desconozco si el legislador tenía en mente o no este uso instrumental del derecho pero es una realidad y para mi sorpresa es que este fenómeno ha sido criticado e incluso tachado como una patología por parte nada menos que del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que ha puesto las cosas en su sitio y cito textualmente una sentencia de 12 de noviembre de 2020 dice el Tribunal Supremo no puede mantenerse que la persecución de un interés privado legítimo no tenga cabida en las finalidades de expresadas en el preámbulo de la ley de transparencia que entre otras cosas incluye la posibilidad de que los ciudadanos puedan conocer cómo se toman las decisiones que les afectan sin perjuicio añade el Supremo de que la solicitud de acceso a la información por razones de interés privado legítimo no carece objetivamente de un interés público desde la perspectiva de transparencia que fomenta la ley ¿qué quiere decir aquí el Tribunal Supremo? pues lo que nos está queriendo decir es algo bastante conocido por todos los activistas sociales que es la dinámica de los derechos de ciudadanía les pongo un ejemplo cuando hace ya bastantes años en un caso de contaminación acústica en su domicilio un señor que se llamaba López Ostra no sé si le sonará llegó nada menos que hasta el Tribunal de Estrasburgo en defensa de su derecho a la intimidad y fue una sentencia revolucionaria porque se vino a decir por primera vez que la contaminación acústica lesionaba el derecho a la intimidad bueno que decirle es evidente que el señor López Ostra no se movía para defender todo nuestro interés nuestro derecho a la salud al medio ambiente o a la intimidad se movía porque a él le tenía en el bajo de su edificio una discoteca eso es lo que había pero no es menos cierto que su victoria en esta famosa sentencia del Tribunal de Estrasburgo no se sintió en el fondo como una victoria no ganamos todos con esa victoria pues estas son las dinámicas de los derechos de ciudadanía pero además también quiero resaltar que la ley de transparencia no solo ha tenido un valor por sí misma sino su papel de liderazgo en el estado de la autonomía hoy en día como saben salvo dos comunes autónomas País Vasco y Baleares el resto todas disponen de una ley propia de transparencia que además como se parte del mínimo la plataforma de estándares mínimos de la ley básica de la ley estatal en general todas son más avanzadas que la ley de transparencia pero ¿de verdad alguien cree que estaríamos en esta situación de no haberse aprobado la ley estatal? porque quiero recordarle que en realidad las comunidades autónomas pudieron haber aprobado la ley de transparencia como de hecho hizo la comunidad foral de Navarra en definitiva creo que es innegable decir que la ley de transparencia ha marcado un hito histórico que existen problemas seguro y les pongo un ejemplo en el informe anual del defensor del pueblo estatal en el último correspondiente a 2021 del 2022 perdón pero no he tenido tiempo consultarlo se lee lo siguiente en 2021 se han seguido se han seguido recibiendo numerosas quejas por ausencia o deficiente acceso a la información urbanística esta institución defensor cuando inicia actuaciones sigue encontrando en las administraciones públicas una resistencia a dar acceso a la información urbanística y en metal hago un inciso información urbanística y en metal que se supone que sobre la que existen acciones una acción pública nada menos bueno a facilitar así la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y aquí lo que me gustaría subrayar la cultura de la transparencia tiene aún que calar con mayor profundidad la actividad de las administraciones públicas y le pongo un ejemplo también extraído del defensor porque creo que es muy significativo no sé si lo saben pero la caza el ejercicio de la caza está prohibido en principio en los parques nacionales por ley pero la ley permite que se puedan conceder autorizaciones excepcionales con la finalidad de control de poblaciones en el caso del parque de Monfragüe que está en Extremadura el defensor del pueblo pues se dirigió a la comunidad para pedirle que hiciera público los informes científicos y técnicos que sirven de base para la autorización de estas supuestas autorizaciones excepcionales de control cinegético sobre todo de jabalí y de ungulado sin embargo ni la consejería ha sumitado la información a la institución ni los informes se han publicado como subrayó el defensor no se considera esta una cuestión menor porque está revelando una falta de transparencia pues bien ¿qué se ha hecho para mejorar el marco legal? ahora me voy a referir pues a los compromisos que el propio gobierno español asumió al redactar el cuarto plan de gobierno abierto que como saben forma parte de la dinámica de formar parte de la alianza de gobierno abierto en este cuarto plan que se aprobó en el 2020 como horizonte 2020-2024 en el compromiso sobre reforma del marco regulatorio habían tres objetivos uno aprobar el desarrollo reglamentario de ley de transparencia 2013 dos ratificar el convenio de tromso y tres reformar la propia ley me voy a referir muy brevemente al estado de estos compromisos en relación con el primero ustedes saben probablemente que se manejaron borradores que se tramitaron incluso hasta el año 2019 borradores de reglamentos de real decreto de desarrollo de la ley pero sin embargo hace casi un año el 28 de octubre de 2022 cuando se publica el documento del informe de revisión del plan del estado de cumplimiento sorprendentemente el gobierno de España declara oficialmente cancelado el compromiso regulatorio justificando esta cancelación en los trabajos de preparación de la reforma de la ley es decir en el tercer objetivo la verdad es que al margen del estado de los trabajos para reformar la ley a los que luego me voy a referir la justificación de cancelar el compromiso del reglamento es sorprendente porque se trata de normas que se desenvuelven en planos muy diversos la ley es de carácter básico común para todo el estado con una regulación por tanto necesariamente contenida para dejar el correspondiente espacio al desarrollo por parte de las comunas autónomas por tanto ya sea la ley vigente 2013 o la que en el futuro pueda aprobarse por el estado el estado va a seguir necesitando un desarrollo reglamentario para el sector público estatal porque nos va a aplicar la ley autonómica evidentemente y ese desarrollo normativo va a seguir siendo necesario para ofrecer seguridad certidumbre a los ciudadanos y a los sujetos obligados qué pasó con el segundo objetivo la ratificación del convenio del consejo de europa pues en julio de 2021 el gobierno autorizó la firma del convenio y de hecho esta firma se llevó a cabo por el representante del reino de españa ante el consejo de europa en noviembre de ese 2021 vale pero como quiera que el convenio de acceso a documentos públicos del consejo de europa es evidente que incide sobre una materia regulada de la ley la ley de transparencia y todas las leyes autonómicas la prestación del consentimiento del estado porque así lo exige la constitución requiere en estos casos de la previa autorización de las cortes generales así lo establece el artículo 94 de la constitución en tal sentido el gobierno formuló ante las cortes pues el proyecto de autorización pero lo hizo en diciembre 2022 es decir se llevó su tiempecito un año entero es verdad que había que pedir dictamen con sus estados pero en fin un año para eso bueno el caso es que se tramitó esa autorización y no sé si lo saben que finalmente las cortes generales autorizaron la ratificación en mayo de este año 2023 pero si se molestan y teclean en google el convenio no se ha publicado en el BOE y como todos sabemos cualquier alumno de derecho sabe hasta que no se publique en el BOE es condiciones necesarias para que forme parte de nuestro ordenamiento según como este tema me inquieta un poco hice alguna indagación y me dije no, no está pendiente en Consejo de Europa del depósito de instrumentos de ratificación esto lleva allí unos plazos unos tiempos no ha pasado no se ha colado en medio de las vacaciones vale el caso es que algún día esperemos que pronto veremos en el BOE el convenio de tronzo y a partir de ese momento tendrá fuerza de ley y se nos plantea entonces la siguiente cuestión bueno ya tenemos el convenio y esto en que nos afecta y esta es una buena pregunta que no tiene una fácil respuesta porque es verdad que la ley tuvo en mente el convenio de tronzo en muchos de esos aspectos y también es verdad que el convenio de tronzo para que engañarnos es un estándar de mínimo 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 porque de hecho esa fue condición necesaria para que se pudiese aprobar así que la verdad es que va a afectar poco pero alguna discordancia sí que hay al menos en mi opinión y yo sé que todo como pasa en derechos puede ser discutible pero le llamo la atención sobre un tema en relación con los sujetos obligados el convenio del Consejo de Europa únicamente permite que no obliga pero sí es verdad que permite a las partes es decir a los estados a excluir de la noción de autoridad pública es decir a las que están sujetos a la norma a los y quiero leer textualmente los organismos legislativos y autoridades judiciales en cuanto realicen funciones no administrativas perdón en cuanto realicen funciones administrativas por tanto organismos legislativos y autoridades judiciales en cuanto realicen funciones no administrativas es decir las que son propias de ellos podemos convenir y ya es mucho convenir que la noción de funciones administrativas del convenio equivale a la de actividades sujetas a derechos administrativos de nuestra ley pero nos queda la parte sustantiva porque el convenio habla de organismos legislativos y autoridades judiciales si nos damos a nuestra ley en el artículo 2 1 letra F pues nos encontramos un batiburrillo de órganos de entrada nos encontramos bueno está claro están las cortes generales los partenamientos autonómicos sin problemas organismos legislativos está el tribunal constitucional sin problemas es un tribunal jurisdiccional pero a ver está el consejo de estado está el consejo económico social alguien puede defender que el consejo de estado o el consejo económico social son organismos legislativos y autoridades judiciales esto es indefendible está el defensor del pueblo es verdad que el defensor del pueblo es un comisionado parlamentario pero el defensor del pueblo es un organismo legislativo en sentido funcional es decir yo entiendo que no está el tribunal de cuentas el tribunal de cuentas habría que matizar porque el tribunal de cuentas tiene una función de jurisdicción contable ahí sí sería autoridad judicial pero en su principal actividad que la defiscalización del sector público yo no veo ahí que sea una autoridad judicial pero es que está el consejo general del poder judicial y como sabe cualquier alumno de primero de derecho el consejo general del poder judicial no es una autoridad judicial es una autoridad gobernativa pero es que en más puede entenderse que el convenio obliga a incluir a las salas de gobierno del tribunal supremo de la audiencia nacional y de los tribunales superiores de justicia en la medida en que de acuerdo con su ley la ley orgánica del poder judicial estas salas de gobierno desarrollan actividades sujetas a derechos administrativos por cierto con subordinación al consejo general del poder judicial y en fin está el banco de españa que es una autoridad administrativa independiente del libro y que se coló de rondón en el artículo 2 1 apartado f el tercer objetivo era la reforma de transparencia y leo textualmente lo que decía el plan el cuarto plan reforma cuyo alcance deberá perfilarse los procesos de consulta y audiencia pública si bien se considera necesario profundizar en las cuestiones más demandadas por la ciudadanía tales como la ampliación de las obligaciones de publicidad activa las máximas garantías en el ejercicio del derecho a acceso y la actividad de los órganos garante bueno esto es lo que decía dice el cuarto plan para ejecutar este compromiso el foro de gobierno abierto que como probablemente saben se creó a partir del tercer plan de acción pues constituyó aprobó a finales de 2021 la constitución de un grupo de trabajo para la reforma de la transparencia este grupo de trabajo que tuve el honor de coordinar se creó en 2022 y a lo largo del año pasado de todo el 2022 pues tuvimos multitud de reuniones todas telemáticas por cierto en las que se trabajó en propuestas de reforma de la ley además las reuniones eran abiertas para el foro de gobierno con muchísimas aportaciones por parte de otros miembros a través del chat y por cierto todos los trabajos de este grupo están accesibles a partir del portal de transparencia del estado las actas de las reuniones los informes los acuerdos hasta los votos particulares todo está accesible como no podía ser de otro modo los trabajos los finalizamos en enero de este año 2023 y en los meses de febrero y marzo como probablemente saben pues el gobierno pues articuló una consulta pública previa y un proceso participativo que todos esos resultados también están publicados en el portal de transparencia lo cierto y como es notorio la convocatoria anticipada de elecciones ha supuesto que todas estas actuaciones han decaído y creo que en este momento nadie en este país sabe lo que va a suceder con la actual legislatura así que estamos donde estábamos al principio con las cuestiones pendientes por hacer ¿cómo fue de tiempo Martín? sí vale bueno yo tenía preparada una serie de cuestiones en las que son las que me gustaría incidir pero para dejar sitio el debate como me sugiere Martín voy a referirme solo a una a una sola que a lo mejor no es la más importante aunque sí que es verdad que es muy recurrente que es la naturaleza constitucional del derecho de acceso todos ustedes sabrán que este es un tema que una constante reivindicación de la organización activista como Cibio Asesin Foro Transparencia Internacional y la doctrina española la verdad es que se encuentra dividida sobre este tema yo personalmente vengo defendiendo hace muchos años creo que fui de los primeros en el carácter de derecho fundamental del derecho de acceso a un informe pública cuando se llamaba derecho de acceso al archivo registro administrativo que entonces tenía muchos méritos de defender que eso era un derecho fundamental ahora no tanto pero me gustaría hacer algunas observaciones vaya por delante que esta es una cuestión a decir verdad que su relevancia práctica se ha suavizado gracias a la ley a la ley 2013 porque quiero recordarles que cuando se aprobó la ley había y yo me incluyo había una cierta sensación en el sentido de que bueno como el derecho a acceso a la información pública es un derecho de configuración legal cuando entre en colisión con el derecho a la protección de datos que es un derecho fundamental pues va a quedar en una posición claudicante y lo normal es que salga sacrificado el derecho de acceso a la información pública y que prevalezca el derecho de protección de datos esta era una preocupación que estaba en el ambiente pero la verdad es que la praxis de los órganos de garantía no ha sido así los conflictos entre ambos derechos ciertamente son muy delicados y se van a tratar en esta sesión en general no se han resuelto a partir de una supuesta jerarquía de derechos sino que se han atendido a la circunstancia a la ponderación de cada caso concreto buscando en todo momento el menor sacrificio de ambos derechos también es verdad que los derechos fundamentales disfrutan de una tutela especial hay un proceso contencioso especial preferente y sumario pero no nos engañemos la mejor garantía del derecho de acceso ha sido y es la reclamación ante los órganos de garantía y la prueba de que esto es así es que los electos locales los concejales que pueden acudir directamente a los tribunales en ejercicio de este procedimiento especial de tutela de los derechos fundamentales sin embargo no lo hacen y masivamente prefieren acudir a los órganos de garantía al menos en primera instancia bueno por algo será ¿no? o es que cientos y cientos de concejales están enajen mentalmente no lo creo dicho esto no se puede minusvalorar el tema dogmático de la naturaleza del derecho de acceso y dogmático y práctico porque piensen por ejemplo que cuando se declaró la pandemia del COVID en el decreto ley ese primer decreto que tendremos grabado en la mente a todos los presentes de marzo de 2020 se suspendió el ejercicio del derecho y esto no se podría haber hecho si fuese un derecho fundamental porque el tribunal constitucional tiene declarado que no es susceptible de suspensión en un estado de alarma pues bien cuando se plantea esta cuestión de qué pasa con el derecho a acceso si fundamental si no fundamental los argumentos básicos es que el legislador no es apto para crear derechos fundamentales cosa que es cierto es innegable y que no existe ningún pronunciamiento del tribunal constitucional como si existió en el tema de protección de datos que avale esa configuración la verdad es que bueno si existiera tal pronunciamiento del tribunal constitucional no habría nada que decir ya está todo hecho ya se cumple y listo pero la cuestión es que si bien el legislador no puede atribuir no puede crear derechos fundamentales si puede reconocer que es distinto derechos por su relación con otros derechos fundamentales consagrados expresamente en la constitución como sobre todo sucede con el derecho a la libertad de información y expresión yo no voy a entrar ahora en argumentaciones dogmáticas porque creo que no vienen al caso incluso estoy dispuesto a admitir admeso mano conceso o no como dicen los italianos que pueda discutirse que el derecho pueda calificarse o no como fundamental conforme a la doctrina del tribunal constitucional de hecho muy recientemente el tribunal supremo ha negado tajantemente el carácter de derechos fundamentales lo ha hecho ahora bien si me gustaría llamarle la atención sobre una cosa es evidente que el derecho a acceso a la información pública primero es garantía del pluralismo informativo que constituye a su vez el presupuesto de una opinión pública libre está profundamente vinculado al principio democrático de rendición de cuentas el cual es inherente al mandato representativo que consagrará la constitución está vinculado a la participación general en los asuntos públicos como hemos visto antes en la praxis al ejercicio de los legítimos derechos de los ciudadanos y su tutela judicial al servicio de la libertad de investigación a la lucha contra la corrupción mediante el respeto del Estado de Derecho como saben por ejemplo todas las organizaciones que trabajan en el ámbito del medio ambiente a la consecución del principio de eficacia de la actuación pública incluso a la economía de mercado porque posibilita la explotación de la información del sector público como materia prima de un mercado de productos y servicios de información en un mercado libre de competencia yo no sé si después de todo esto el derecho a acceso a la información pública se puede decir que es o no un derecho fundamental pero ahora se habla mucho de los superalimentos en mi opinión es innegable que el derecho a acceso a la información pública es un superderecho un superderecho en el sentido de que es un derecho cuyo ejercicio tiene un efecto multiplicador en la efectividad de todo tipo de derechos todas las comparaciones son odiosas lo decía antes pero recuerden que el derecho de petición es un derecho fundamental y su alcance es poco más que un buzón de sugerencias con esto termino y solo una última reflexión cuando se habla de estos temas de transparencia se utilizan mucho a menudo expresiones belicistas como la lucha o la transparencia o la guerra a mí ese tipo de expresiones me gusta yo prefiero verlo esto más como un camino un camino largo incluso a veces tortuoso pero un camino que tenemos que recorrer y lo que tenemos que recorrer todos muchas gracias por su atención y quedo a su disposición bien muchísimas gracias Severiano yo creo que lo interesante siempre de un congreso es el debate entonces ya diríamos un turno de debate aquellas personas que quieran hacer alguna pregunta o alguna cuestión buenos días y muchísimas gracias Severiano coincido pues si no con todo con todo casi todo de lo que has dicho y en esa coincidencia totalmente de acuerdo en que los órganos de garantía fueron uno de los grandes aciertos de la ley y su funcionamiento estos años y su doctrina así lo avala pero como me he quedado con ganas con muchas ganas y sé que ha sido una cuestión de tiempo de conocer más aspectos del resultado de ese grupo de trabajo aunque lo he seguido yo querría que dedicaras un minuto al tema de cómo se ha abordado en el grupo de trabajo la falta de consecuencias del incumplimiento de las resoluciones yo soy la secretaría del consejo de Aragón es verdad que al principio nuestras resoluciones mayoritariamente se cumplían pero los años nos han ido demostrando que muchos operadores se han dado cuenta que no cumplirlas no les ocasionaba ninguna y el porcentaje del incumplimiento ha ido en aumento y además quien incumple lógicamente es el sector público que lo que hace es desoír la reclamación tampoco irse al contencioso en nuestro caso no se molestan en irse al contencioso simplemente no proporcionan nunca después de muchos requerimientos esa información algo novedoso que nos puedas contar del grupo de trabajo respecto a las consecuencias del incumplimiento de las resoluciones de los comisionados de transparencia muchas gracias la verdad es que este es un riesgo que cada vez se está viendo más es lo que pasa con los perros que ladran y ladran pero al principio te echa un poco para atrás pero cuando ves que ladra pero no muerde dice no le presta ni caso y aquí puede suceder eso esto solo tiene un camino y es reforzar la posición institucional de los órganos de garantía y ese refuerzo en mi opinión y ahí había consenso debe ir por una doble vía como ya ha hecho alguna ley autonómica de hecho aquí en Navarra se debe es importantísimo que atribuir reforzar las potestades coercitivas de los órganos de garantía y esto se tiene que hacer por ley necesariamente porque el tema de las multas coercitivas que al final donde tenemos que ir está sujeto como saben a una reserva formal de ley tienen que ser las leyes las que expresamente contemplen esta potestad y las regulen y luego ya el órgano de garantía pues tendrá que hacer un uso ponderado medido en función de las circunstancias la otra es el régimen sancionador es necesario tipificar como infracción la falta de colaboración y la falta de ejecución colaboración en la tramitación del procedimiento y la falta de ejecución en su caso de resolución esto es muy importante yo soy y creo que estaría de acuerdo de los que piensan que el régimen sancionador no es apto para resolver muchas cosas porque no tiene su función tiene un papel pero al final un papel más bien modesto pero un régimen sancionador con todo lo modesto que sea a ver tiene que haberlo aunque sea por una cuestión de principio es decir si estamos de acuerdo que el principio de transparencia es un principio esencial del estado democrático pues mire ustedes las vulneraciones más groseras del principio de transparencia tienen que estar tipificadas como infracción porque esto da un mensaje y crea una cultura oiga lo que usted está haciendo es antijurídico luego ya veremos si hay o no consecuencias pero por lo pronto es una cuestión de reflejar ese disvalor social que tiene esa conducta y eso hay que hacerlo por la ley y luego está el tema ya que es la madre del cordero ¿no? que es bueno y quién tiene la potencia está sancionadora porque es verdad que en algunas leyes autonómicas esto se ha hecho se ha tipificado la infracción pero cuando nos vamos a quién va a sancionar resulta que se tiene que sancionar la propia entidad incumplidora a sí misma en fin esto esto es pegando un tiro a un pie bueno yo creo que esto también hay que revisarlo creo buenos días escucha ¿no? pues quería hacer una consulta reflexionar reflexionar sobre un asunto como sabe desde aproximadamente un año los dos últimos consejos que quedaban por conocer de las reclamaciones presentadas por concejales Andalucía y el Estado a partir de esa fecha de la sentencia lo han hecho y quería saber si algo que no que hemos sufrido es una alteración en respecto a un planteamiento general que siempre habíamos mantenido y esto es que la figura del solicitante reclamante se tenía poco en cuenta a la hora de obtener una solución final del caso esto es ya que hay legitimación activa universal bueno me da igual que lo pida el vecino o el primo del vecino ahora bien el momento en el que entra un concejal o una concejala en juego entra con su derecho fundamental detrás lo cual nos está en nuestro caso produciendo una alteración en este régimen general universal de acceso a la reclamación y a la información y a la hora de justificar la decisión final esto es aquí más que como decías en protección de datos ese teórico uso del ejercicio de la jerarquía del derecho fundamental que efectivamente no parece que se esté produciendo en este caso si ha entrado alguien con una mayor jerarquía por resumir la pregunta no sé qué opina del caso bueno es un tema como sabéis muy polémico ha habido ahí un cisma entre los órganos de garantía que ya el supremo ha pacificado pero el supremo no ha resuelto la cuestión que tú planteas realmente porque a mi modo de ver está claro que ya es una opinión muy personal que el consejero de transparencia estatal y el andaluz nuestro se equivocaban al rechazar la tramitación de los concejales por su condición y tal yo creo que ese era un error pero no se ha resuelto la otra cuestión que de fondo cuando vale al concejal hay que aceptarle su reclamación como cualquier ciudadano pero hay que tener en cuenta su especial posición su cualificación como electo local como representante electivo es decir su posición como ejercicio de un derecho vinculado al artículo 23 de la constitución como sabéis la comisión de garantía de Cataluña sí dice que sí que hay que arrastra ese régimen jurídico pero yo creo que no es necesariamente así no tiene por qué ser necesariamente así puede entenderse que se le aplica la ley como como cualquiera pero en fin es una cuestión que yo creo que ahora mismo habría que que debatir no no lo tengo muy claro la verdad perdón perdón digo que terminamos esta primera parte vamos cumpliendo con el tiempo y creo que la presentación que he hecho de mi buen amigo Severiano ha sido incluso corta nos ha satisfecho muchísimas inquietudes y además no ha sido tampoco una conferencia al uso teórica sino que nos has dado muchísimos datos de que es lo importante el contrastar toda la teoría con esa realidad y me ha impresionado yo que soy muy defensor de la contratación pública la gran diferencia entre las reclamaciones de los consejos y de los tribunales pero bueno seguiremos insistiendo y pensando en esos problemas pero creo que muchas veces ver instituciones como bien has dicho que todas las comparaciones son odiosas pero ver elementos comparativos sirven también para decir bueno pues no estoy tan mal estamos dando la reclamación y muchas veces los que estéis de los consejos o los que trabajáis en los gobiernos en transparencia pues te entra un cierto desánimo que dice bueno pues no es decir pero claro luego cuando te ves en estos elementos comparativos yo creo que es para estar animado para marcar esos retos y nuevos enfoques pero también para estar satisfecho del camino de la lucha del camino que se han dado hasta este momento bueno pues muchísimas gracias Severiano y pasaremos ahora a la mesa 1 gobierno de navarra nafarroaco gobernua y a la mesa y a la mesa